Estas viendo la señal digital del Canal 3, Televisión Regional del Sistema Cablemás, integrando a Facatativá, El Rosal y Subachoque. Canal 3, más televisión para ti. Una investigación de la Fiscalía descubrió el hurto de medicamentos contemplados en el POS almacenados en las bodegas de un hospital. Adriana está con un afectado. Don Nicolás, cuéntenos, ¿qué pasó? Me suspendieron el tratamiento, denuncié en la Fiscalía. Se demostró un robo de medicinas, capturaron a los responsables y de nuevo cuento con mi medicamento. Ya estoy más alentadito. La corrupción afecta el bolsillo de la nación y la salud de los colombianos. Sigan en estudio. Sin actos de corrupción, Fiscalía para todos. Fiscalía General de la Nación. Autoridad Nacional de Televisión. Hola, ¿qué tal? Saludamos a nuestros televidentes en El Rosal, Facatativá y Subachoque que nos ven a través del Canal 3 del Sistema de Cablemás. Hoy es martes 14 de abril del 2015. Soy Rodrigo Ávila Osorio y les doy la bienvenida a las noticias, las más relevantes sucedidas durante las últimas horas en Facatativá y la región. Emitimos nuestro informativo nuevamente de este sector de Lote Valdío que está a un costado del barrio Zambrano y del cementerio local, donde se han generado denuncias masivas en las últimas semanas debido a la gran acumulación de basuras y escombros, como ustedes podrán observar alrededor y en el informe que les presentaremos a continuación. También trataremos otro tema muy importante y es la apropiación, por decirlo de esa manera, de una parte del espacio público, en este caso de la avenida 13, en este sector por parte de un urbanizador que ha decidido encerrar, hacer un encerramiento de su lote, pero se ha extendido hasta tomar parte de la avenida. Ya estaremos con estas noticias. Antes queremos informarles que en las últimas horas se registró un aparatoso accidente en la Ruta del Sol, una nueva víctima en esta importante vía, tramo entre Guaduas y Puerto Salgar. A las 7 de esta mañana se generó un aparatoso accidente, un tractocamión que se dirigía a Cartagena, transportando algunos químicos, elementos y químicos de aseo, pues al parecer el conductor perdió el control del vehículo por exceso de velocidad, quedó totalmente destrozado, el conductor falleció en el mismo lugar, como lo muestran estas fotografías enviadas a nuestro noticiero. Volvemos con la información de este sector del barrio Zambrano, donde estamos denunciando la proliferación de insectos, roedores, hasta delincuencia. Se viene generando en este lugar donde se ha tomado como basurero municipal. Y es que el propio presidente de la Junta de Acción Comunal de este sector ha manifestado que ya ha tocado las puertas a las autoridades municipales. Y al no obtener ninguna respuesta, pues el siguiente paso es dirigirse directamente al Ministerio del Medio Ambiente en la capital de la República, como quien dice. El problema pasa de ser local a ser nacional porque no hay ninguna respuesta por parte de las autoridades municipales. Como les comentaba hace un momento, se hizo una última campaña hace pocas semanas en este lugar para limpiar. Pero se amontonó la basura, se dejó allí y al parecer la responsabilidad de Servigenerales, que tiene que retirar esta basura de acá, pues no se ha hecho efectiva. Veamos qué fue lo que nos manifestó el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Zambrano y también otros habitantes de este sector que se ven afectados con esta problemática. Inclusive, entrevistamos a un reciclador que dice que ya él pasa por aquí todos los días porque esto, como se ha convertido en un basurero municipal, pues a él le sirve venir a reciclar, a ver qué le sirve de lo que botan aquí. Pese a que dice que es una fuente de ingresos el que tiren toda esta basura acá, él mismo reconoce que está muy mal hecho y que la administración municipal debe tomar cartas en el asunto. Pues lo que me sirve así es esto, a veces se encuentran o chatarra, o ahí tatuco, pues lo que más botan es escombro. Y pues los que así botan todos esos son los que tienen los caballitos y las zorras. ¿Usted cree que esto está bien hecho o mal hecho? No, eso está mal hecho porque esto ya lo habían limpiado, o sea, las máquinas limpiaron todo esto y lo habían dejado bien bonito. Y pues vean cómo está otra vez hecho un basurero. Aunque sea una fuente de ingresos para usted o signifique como una fuente de ingresos, usted lo ve mal y esto pues debería de limpiarse, ¿no? Claro, sí. Sí, porque pues uno trabaja, recoge chatarrita y todo, pero sí, sería bueno que limpiaran todo, que quedara bien bonito otra vez. ¿Es inseguro este lugar? Pues hasta ahora yo a veces trabajo hasta las dos, tres de la mañana y pues así no, nunca me ha pasado nada y nunca he visto así que roben a nadie, pero donde sí mantienen mucho es allí, allá en esas piedras. ¿Allá sí es inseguro? Sí, pues ahí pues a veces había una pareja de novios y unos muchachos, como siete muchachos fueron y le quitaron las cositas y pues yo digo que embarradas, ¿sí? Bueno, deberían era de poner como un caí acá, un caí, o sea, un caícito móvil ahí para que vigilen, que no boten todos los escombros y para que no le quiten nada a nadie tampoco. Acá nos están botando, como pueden apreciar, todos los residuos de construcción. Nos están botando los perros, los gatos, hay una inmensidad de ratas, hay moscas y esto lo estamos luchando. A través también de medio ambiente, voy a hablar con el doctor ministro Vallejo para que me colabore con este problema que tenemos aquí, no solo en el barrio, ese es para Facatativá. ¿Es tan grave el problema que no lo soluciona el gobierno municipal si no toca ir al ministerio? No sé a dónde me toque llegar, pero tengo que hacer algo por esta limpieza, porque como le digo, no es para el barrio, es para la comunidad, los malos olores y todo. Aparte de esto, es un atracadero, aquí no, la vigilancia es... Ahora, el señor alcalde colocó una cámara para los comparendos, en la cual nunca se ha hecho nada. ¿No sirve la cámara o funciona? No sabemos qué pasa, porque él, cuando estaba la doctora Piñérez, Olga de Piñérez, le dijo que tomara nota, mirara a ver, para hacer los comparendos. Recién que se posicionó el señor alcalde, vinimos acá, miramos y dijo, hagamos una cancha de fútbol, le dije, maravilloso, hagamos. No tenemos que sacar tierra, la misma tierra nos sirve para hacer graderías y hacemos una cancha muy hermosa para los pelados, pero hasta ahí. Ya vemos que están como reciclando, vienen los recicladores, esto se ha convertido como en un basurero municipal, ¿no? Exactamente, se llama el basurero Doña Juana, aquí, en Facatatilada. Entonces, aquí siento mi protesta ante el gobierno municipal a ver qué podemos hacer. Si ellos dicen que hay que encerrar, bueno, pues pongámonos de acuerdo, miramos a ver en qué vamos a encerrar, pero hablemos, pónganme la cara y que con mucho gusto yo colaboro, la comunidad colabora, pero esto hay que darle cualquier solución. Varias personas han sido ahí atracadas, entonces, miramos, a ver, pues hay varios proyectos para este terreno, entre esos está el Parque de la Cultura. Horrible, eso, aparte de que es basura, malos olores y eso se volvió un atracadero por aquí, de verdad que, qué pesar de faca como lo están dejando acabar. ¿Cuál es el llamado que ustedes le hacen a las autoridades municipales? Pues que le pongan mano a esto, mire, aparte que esto es un basurero, una mano de escombro, oliendo esto a feo, la gente tiene que soportar los malos olores, atracan por aquí de noche, la oscuridad, esto por aquí, la gente se esconde ahí, entonces, es que le pongan mano, de verdad, no es justo que lo dejen esto en el abandono. El barrio Marangélica está muy cerca, precisamente, a este botadero de basura, porque se convirtió en un botadero de basura y también es foco de delincuencia, ya que como mantiene tan solo y mantiene sucio, pues los delincuentes se la pasan aquí. El llamado es para que hagan el cerramiento de esta zona, para así evitar que sigan botando la basura y de igual forma, mirar a ver cómo se puede pavimentar la calle, porque aquí no solamente el barrio Marangélica usa estas calles, sino también todos los barrios aledaños. Aquí está conmigo nuevamente el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Zambano, que manifiesta que él tiene un proyecto muy importante para este sector y que ya han hecho algunos estudios interesantes, que inclusive lo ha propuesto a la administración municipal y sin embargo no ha obtenido ningún respaldo, ninguna respuesta. ¿De qué se trata? Este proyecto se trata de un auditorio para 1500 personas, ya que Tativa carece de un auditorio, tiene un edificio de cuatro pisos, para que aquí quede todo lo que es la cultura, con módulos, para que todos los niños, adultos y todos vengan acá al Parque de la Cultura y aprendan a tocar un instrumento. También hay una posibilidad de que aquí quede un piso para la Universidad de Bellas Artes. Este proyecto, como le digo, ya está radicado en el Ministerio de Cultura. Como ustedes pueden apreciar acá, con este documento, que estos lo hicieron llegar para que el señor alcalde haga el estudio de suelos, entreguen escrituras de los lotes y todo para poder legalizar todo lo que es la infraestructura y poder legalizar todo para que ellos comiencen a hacer todo el, puedan hacer todo el Parque de la Cultura. ¿De dónde vendrían estos recursos? Del Ministerio de Cultura. Este viene como aquí, carece de espacio para el parqueadero, entonces se va a hacer un parqueadero subterráneo, para 180 carros. Y también se tiene para hacer, hay otro proyecto muy bueno, que es para la tercera edad. Un hogar para la gente, personas de la tercera edad. Sí, todos estos proyectos son para Pacreativa, no son para el barrio. ¿El gobierno municipal ya tiene conocimiento de estos proyectos? Sí, claro, sí, sí. ¿Qué dicen ellos? No, en un principio el señor alcalde reunió a todos los secretarios y dijo, vamos a trabajar en este proyecto. Hasta ahí, porque no nos volvimos. Después, ya que llegó todo, lo del ministerio, volvimos, nos reunimos y le dio todo para que el señor secretario de Obras comenzara a trabajar, pero hasta ahí. Tengo entendido que hace algunas semanas se hizo una campaña. Vinieron de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Salud, Servicios Generales, en fin. Recogieron la basura, la amontonaron. Supuestamente habría que retirarse de allí, porque las personas ven basura y siguen echando, acumulando. Se dice que el transporte de esta basura hacia otros botaderos donde debe llevarse, que es muy costoso y que peajes y todo. Pero yo creo que entre más se deje la basura acá, más se va acumulando y se va acrecentando más el problema. Pero si la retiramos ya y organizamos, hubo algún tiempo en que duraron seis meses que esto duró limpio y organizado, ¿no? Sí, hace aproximadamente unos 20 días aquí estuvimos con Servicios Generales, estuvo Acueducto, estuvo el señor secretario de Obras. Todos trajeron la maquinaria y de ese no sacaron sino una bolqueta, no más, el resto lo amontonaron. Y ahí, como puede apreciar, siguieron nuevamente el botadero. Pues esa es parte de la problemática que denuncia el presidente de la Junta de Acción Comunal de este sector, del barrio Zambrano. Bastante preocupación por parte de él y de su comunidad, porque esto viene a generar no solamente este desorden y también el aspecto visual, la contaminación visual, sino la proliferación de ratas y de insectos, como ya lo decíamos, los malos olores. Entonces, en fin, una cantidad de situaciones que viene a poner en peligro la vida de los habitantes, especialmente de los niños de todo este sector y quien pasa por aquí, porque esto huele maluco, aquí donde estamos, estamos soportando olores naceabundos. Yo quiero llamar a Javier Rico, que es otro líder de la comunidad enfacatativa y que se preocupa por el bienestar de el mejoramiento de la calidad de vida de los facatativeños. Ya habíamos hablado hace un momento con él sobre el tema del encerramiento de una parte de la carrera 13. Ahora tenemos ahí pegado este otro problema, ¿no? Sí, el botadero de basura ya es otro mondañero, le están llamando. Vuelvo a insistir, la desidia que está pasando con las entidades, secretaria de gobierno del medio ambiente. Aquí no hay nada, Rodrigo, en esta ciudad, lamentablemente, no sé cómo la están gobernando. Nosotros acudimos y tengo la certeza de que nos está tocando ir a los entes mayores. No es vergonzoso, perdón que le diga, no es vergonzoso que no se puedan solucionar estos problemas de basura aquí en el lugar por los entes del municipio, sino que tenga que acudirse al propio Ministerio del Medio Ambiente como si fuera una problemática nacional. La desidia, Rodrigo, la desidia de los funcionarios. A mí me da mucha pena tener que decir, estoy en mi ciudad, esté pasando esta situación. Gobernemos ciudad, señores funcionarios. Vamos, ya como se hizo con el ministro... Pero no está haciendo política, ¿no? No, no, eso es la parte de la política porque eso pierde uno credibilidad. Es que ni los mismos políticos ni concejales, nadie hace nada absolutamente por esta ciudad. Rodrigo, estamos... De pronto llegan ahorita los que están en campaña a limpiar el... Ah, los padrinos. ¿Será que los limpian? Ya se empiezan ahorita los padrinos y buenas bondadosos. Rodrigo, gracias a nuestros presidentes. Así como estamos haciendo el tema de la doble calzada, lo estamos haciendo la sociedad civil, que es vergonzoso, que razón tiene usted que en lugar de ser los entes gubernamentales tengamos que ser la sociedad civil. Estamos también trabajando... Tengo la sorpresa, de pronto les traigo una sorpresa, ya como la traje con el ministro del medio ambiente aquí con el señor presidente y su equipo de trabajo. Ya tuve conversaciones con la señora ministra de Cultura también. Mostrarle esta desidia y el parque arqueológico, esa contaminación que se está presentando en el parque arqueológico en ese lago. Bueno, qué vergüenza tener que acudir a los entes gubernamentales y les traigo esa sorpresa. De pronto se nos demora un poco, pero que nos va a tocar, Rodrigo, por los entes gubernamentales para poder sacar adelante. Pongamos este proyecto que tiene el equipo de trabajo, Jaime, Rodrigo, espectacular. En lugar de estar viendo estas basuras, ver un centro de convenciones que esta ciudad lo necesita. Entonces, vamos a seguir y aquí vamos a tenerles una sorpresa al señor alcalde y a sus secretarios para, por favor, dejar esa desidia tan tremenda, esa desidia. Nombrar gente funcional, gente con experiencia en esos cargos, que se hagan cargo de estas problemáticas. Mire, esto es vergonzoso tener que estar llamándolos a ustedes, medios de comunicación, que son los que nos colaboran a nosotros. Rodrigo. Bueno, Javier, vamos a hacer una pausa y continuamos hablando en otro lugar. Vamos a ubicarnos en otro lugar, Javier, y con el presidente que nos va a mostrar ahorita unos documentos. Vamos a hacer una pausa, presidente, y ya regresamos con más noticias desde este sector del barrio Zambrano, donde se ha denunciado muchísimas veces, no solamente lo hemos hecho nosotros, lo han hecho otros medios, lo hace la misma comunidad a través de las redes sociales. Hace poco, hace unas horas nada más subieron un video haciéndole una reclamación al señor alcalde, esperando una respuesta por parte de la administración municipal sobre esta problemática. Esperemos que muy pronto nos den una respuesta, aunque no sea los medios, que se la den a la comunidad sobre esta solución. Vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias. ¡Llegó glaciar! ¡Llegó glaciar! ¡Llegó glaciar! ¡Llegó del frío para refrescar tu sema limón, manzana mixta, cola cola roja y crema solar! Nueva gaseosa glacial Llegó del frío para refrescar a toda tu familia por solo $2,000 pesos Última noticia La Fiscalía atiende y acompaña a las víctimas Conozcamos la experiencia de una ciudadana Estoy con Catalina, víctima de una agresión física ¿Cómo va su caso? Ya se recolectaron las pruebas necesarias para llevar a juicio al agresor Además, la nueva subdirección de víctimas de la Fiscalía me ofreció orientación profesional No me han dejado sola Las víctimas tienen su espacio en la Fiscalía Denuncie la Fiscalía General de la Nación comprometida con la paz y con las víctimas Fiscalía General de la Nación ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en la Carrera 13 del sector de La Esmeralda? Gracias Rodrigo por acompañarnos con su noticiero aquí en la Ciudad Fagatativa Estamos ubicados en la Carrera 13 y como ustedes pueden observar Un urbanizador muy campante le dio por colocar una polisombra en toda una de las calzadas de la Carrera 13 Esto queriendo decir que es propiedad, me imagino que es propiedad de él Entonces estamos aquí ubicados en el sector junto con el señor presidente de la Junta de Acción Comunal El señor Jaime, quien ha pasado unos derechos de petición junto con su Junta de Acción Comunal Pero creo que nadie está tomando interés por este tema Nos extraña de la parte gubernamental que no haya venido a hacer una visita Ya que esto se está presentando hace más o menos como unos ocho meses Que el señor campantemente hizo el encerramiento Y tomó una de las calzadas de la Carrera 13 para su uso personal No sé si es que se quiere apropiar como lo que siempre pasa generalmente y nadie dice nada, Rodrigo Nosotros como Junta tenemos un proyecto que se llama Parque de la Cultura En la cual está en los predios de mitad del municipio y mitad del barrio Zambrano Nos hemos dado cuenta de que colocaron una polisombra a la Carrera 13 Donde nosotros solicitamos con un derecho de petición si esta Carrera 13 iba a ser construida o no Nos informaron que sí, efectivamente está desde el 2004, está en el POV, está todo Sin ninguna, que ninguna administración ha tomado velas en esta avenida Necesitamos esta avenida, no la va a construir ninguna administración porque es el costo y plata no tiene Entonces nosotros hemos solicitado de que nos dejen como Junta conseguir los dineros para hacer esta avenida Nos contestaron también de que ellos estaban muy interesados en ver cómo iban a conseguir dinero para esta avenida Hasta ahí, pero esta avenida va hasta la avenida 15 Que esto nos va a desembotellar bastante a Facatativá con esta avenida Porque esta avenida va hasta el parque arqueológico Ahí llega Entonces nosotros hemos a ver si por un intermedio, un viaducto que salga a la calle 13 y a la calle 80 Para desembotellar este Facatativá ya que está creciendo ostensiblemente Y ya Facatativá cuenta con más de 800 mil carros aquí en Facatativá Como se dice popularmente, si no se toman medidas pertinentes inmediatas ¿Este urbanizador podría adueñarse de esta calzada? Ah, sí, 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 porque nosotros ya tenemos todo ahí Pero aquí ya está un derecho de petición que lo colocamos el 6 de febrero En la cual todo este tiempo y no han venido aquí a hablar con el señor propietario de este terreno a ver qué pasa ¿A quién va dirigido el derecho de petición? A la alcaldía ¿No le responden? Respondieron que sí, que la avenida 13 está demarcada, como le digo, hasta la carrera 15, hasta el 2004 ¿Ustedes han dialogado de pronto con el propietario del lote? No, 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 no lo distinguimos, no, no, eso corresponde a esa planeación Mucho tiempo duró ese lote sin encerramiento, pero desde hace... Sí, hace aproximadamente unos tres meses que encerraron este... Y de ahí nosotros nos pusimos a ver qué va a pasar Sabemos que el propietario del lote está en todo su derecho de hacer el encerramiento Pero por el terreno, por los linderos que dan con la avenida, más no la avenida Es que, señor Rodrigo, si usted coloca la cámara, mira cómo es que viene ya la avenida Y hasta dónde llega Falta este tramo que es hasta el parque arqueológico ¿Qué solicitud entonces es la que ustedes están haciendo directamente a la administración municipal? De que nos conteste que sí está en el POF, que está como les digo en el 2004 Pero han pasado administraciones y no han tomado cartas en el asunto de hacer esta avenida Sí, esto ya se hizo más o menos hace como unos seis meses Y yo no he visto que ninguna autoridad se pronuncie respecto al caso o al tema Y ellos sí tomaron mucho más terreno del que le corresponde sobre la 13B ¿Podría de pronto el municipio perder este terreno si no se hacen alguna reclamación? Claro que sí, porque con el tiempo, si eso se deja así, ellos podrían decir que ese terreno es de ellos Continuamos con este especial de más noticias Desde el lote del barrio Zambrano Aunque el presidente lo denomina de otra manera Dice que es una sucursal del botadero Doña Juana Porque realmente se parece Porque el problema que se registra en este lugar Como lo decíamos hace un momento Pues es prácticamente vergonzoso para las autoridades municipales Que pese a los múltiples requerimientos, reclamos de la comunidad Inclusive comunidad que no es residente del barrio Zambrano Sino de otros sectores Pues estén reclamando que se haga la limpieza lo más pronto posible De este sector tan importante para la ciudad Yo veo unos jóvenes que van pasando por aquí Yo quisiera hablar con ellos Son jóvenes deportistas Y aprovechamos para que ellos nos den un concepto Sobre cómo es esta situación de insalubridad en este lugar ¿Cómo es su nombre? Daniel Triviño Daniel, ¿tú qué haces? Yo juego fútbol Juega fútbol, estudia, por supuesto, ¿no? Claro ¿Todos los días pasa por acá? Sí ¿Cómo le parece este basurero que tiene que apreciar usted cada vez que pasa? La verdad me parece una porquería porque la gente es muy cochina No deberían hacer esto Ya que es nuestro planeta y vamos a cuidarlo, ¿no? ¿Ustedes de los que de pronto en el colegio hacen campañas de limpieza, de salubridad En algunos sectores de facultativa? Sí, hay a veces que uno se pone a decir No, ¿qué vamos a hacer eso en todas las partes? Y a recoger basura porque está muy cochino el faca Bueno, dos cositas aquí a la cámara ¿Cuál es el mensaje que usted le envía a estas personas que vienen a tirar esta basura? ¿Y cuál es el mensaje que le envía a la administración municipal? Pues de que seamos limpios y que nos den una ayuda Porque tampoco podemos solos Que aquí siempre está todo sucio ¿De qué colegio es usted? Del Emilio Del Emilio Cifuentes Es un colegio muy organizado y que tiene una rectora muy eficiente, ¿no? Sí, señor Bueno, pues lo felicito de verdad Muchas gracias a este deportista que nos da su concepto Joven que ven por el futuro de nuestro planeta Como él lo ha dicho Y manifiesta que esta situación pues no es tolerable prácticamente Pues ahí está el planteamiento de este joven estudiante Que él lo que quiere es lo mejor para su planeta Lo mejor para el futuro Para sus hijos, para sus nietos Y esto nos está llenando de contaminación prácticamente Javier Rico quiere intervenir otra vez Porque él tiene otros aspectos importantes En este programa especial Que estamos emitiendo desde este lugar Y es que aquí está muy cerca el cementerio La problemática de pronto se genera de inseguridad También dentro del Campo Santo Y tiene que ver mucho también con todos estos alrededores Entonces tratemos de una vez el tema Venga Javier para acá Son tres temas que estamos tratando en el día de hoy, Javier El encerramiento de parte de la calzada de la Carrera 13 Eso es bastante, digamos, preocupante Porque este señor se puede quedar con esta parte del espacio público Segundo, el problema principal Toda esta basura que nos están generando las personas en este sector Y la inseguridad que ya ha tocado el barrio Zambrano El barrio 7 de Agosto Y el propio cementerio ¿Cómo califica usted esta problemática? No, no, preocupante Quería yo comunicarme con el obispo de la ciudad De la diosa Sintefangatativá Y con el cura, el padre Pablo Para que intervengamos Porque ellos también les compete un poco de responsabilidad Ellos cobran unos honorarios Bueno, no sé, para acá Lo que ellos hacen En sus manifestaciones Eclesiásticas Y colocar un celador para el interior Porque como es el colmo que se está presentando ya tracos Y colaborar en parte Con esta que está pegado al cementerio Con esta suciedad Estos malos olores y todo Pues también colaborar en parte Yo he querido comunicarme Rodrigo, le agradecería también Que usted nos sirviera de interlocutor con el obispo A ver que se apersone como rector de estos temas Porque ellos como que pasan A oído oreja gacha Y no sé qué es lo que está pasando realmente Rodrigo Esa es la inquietud que nosotros tenemos Que la diócesis se apersone también de estos temas Hace un momento hablábamos con un reciclador O sí, recuperador Como le llaman Que ya se desplaza hasta este lugar Precisamente porque sabe que aquí va a encontrar Muchas cosas útiles para él Vemos allí cerca otro señor con una carreta Que está haciendo reciclaje de elementos Entonces mire que ya Todo esto se ha convertido en un basurero Es lo que acostumbran a hacer en un basurero Reciclaje, ¿cierto? Y ya lo están haciendo aquí Entonces todo el mundo va a ver que Va a seguir tirando esta basura Y algo curioso es que Encontramos, como ustedes ven en estas imágenes Unos empaques de un alimento para niños Pero no es un solo empaque Sino por docenas Parece que esto sale como de un jardín infantil O algo así, un comedor infantil No, esto ya lo volvieron Fue un bondoneo o dos Créjame que ya nos estamos descuidando hasta tal Ya lo que usted dice, lo digo Y con las imágenes es exactamente Y volvemos a la preocupación Nadie hace nada Y esto se nos va a acrecentar cada día más Y se va a volver invivible este sector Lástima, lástima Como siempre nuestros funcionarios Detrás de un escritorio Devengan un sueldo Y les da pereza venir a tomar orden A los que les corresponde Muy mal Muy mal la verdad Porque Esto ya habían recogido Ya habían recogido Y habían cambiado un poquito Esto Pero a otra vez Y eso es de noche Esto es verdad Como lo que se dice Ya es un Como un mondoneo pequeño ¿Verdad? Malos olores Hay proliferación de ratas Ratas Malos olores De todo De todo Y mucha basura Luego ¿Dónde boten Ir a llevar la basura? ¿Por qué aquí otra vez? Ya habían quitado un poco El basurero Y otra vez Ya no les da pena Ni Ahí sí como el cuento Ni de día Ni de noche Ya no les da pena Sino Todo traen Y boten aquí Pues Yo hago el llamado Para que Ayuden A un poco De Conciencia De que no boten Aquí basura Porque esto no es Un basurero Más aparte Pues sí Las autoridades Que vengan También a pasarse A dar una rondita Por acá Porque esto ven solo Pues claro El momento en que Hacíamos la entrevista Con esta señora Habitante Muy cerca de aquí De este lote Pues Llegaba un personaje Con intención De tirar unas bolsas De basura Probablemente Que traía en una carreta Él se dio cuenta Que estábamos grabando Sin embargo Él miró hacia todos los lados Cuando se dio cuenta Que estábamos aquí Haciendo este especial Pues siguió de largo La cámara lo siguió Y No se atrevió A descargar Las bolsas de basura Que Estamos completamente seguros Venían Para hacer parte De todo este montón De basuras Y escombros En este lugar Yo creo que dará una vuelta Y más tarde Cuando no nos vea Por aquí Pues regresará Y la tirará Ahí Estas imágenes Que ustedes observan Es el señor Que llevaba la carreta Y las bolsas de basura Que venían Con destino A este lugar Pero repetimos Porque nos vio Notó nuestra presencia Entonces siguió de largo Cuando nos dimos cuenta De los malos olores Nosotros siempre Pensábamos que era Del cementerio Sin embargo Alguien fue y habló Con el padre Pablo Y el padre Pablo Vino al cementerio Miraron todo Y no era del cementerio Él vino Acá A este sitio Y vio Que era Vísceras De pollos Gatos Muertos Perros Y de ahí Era que salía El mal olor O sea que eso También se ha convertido Verdaderamente En un cementerio De animales De animales Sí como no De ratas También Hay muchas ratas De cuáles Ratas De cuatro patas De las otras no hay De las otras por ahí De noche Que llegan Sí Entonces pues Queremos saber Que por favor Le pongan cuidado Le pongan mucha atención Porque Se está dañando El medio ambiente Para Pacatativán Estamos viendo Estas imágenes De una carreta De un reciclador Usted acabó de hablar Hace un momento Con él ¿Qué le dijo? Que hace cuatro meses Se está reciclando ahí Que le ha ido muy bien Aquí en este lugar Que le ha ido muy bien Que consigue mucho Tazas de baño Consigue tapas Consigue todo Que le ha ido muy bien Ahí ratifica El nombre Que usted le ha dado A esto de Doña Juana ¿No? Entonces ahí Pues ya Como hay Dos o tres recicladores acá Ya Si no le ponemos Cuidado A esto Va a llegar el momento De que va A inundarse Desde recicladores Nos van a llegar De Bogotá De Mondoñedo ¿No? Y nos van a invadir Y nos va a pasar Lo mismo Que está A la entrada De Pacatativán ¿Se refiere usted A la Virgen de la Roca? La Virgen de la Roca Sí Entonces Es que realmente También ya existe Un recicladero Por decirlo de esa manera En el parque principal Vamos a mostrarles Esta fotografía Que logramos Precisamente Ayer día Del desfile De los intercolegiados Y estas imágenes Donde nos muestran Que en pleno centro De Pacatativá En el parque principal Frente a la catedral Frente a la alcaldía Ya hay una señora allí Que se dedica al reciclaje ¿Usted se la ha visto Presidente? Sí He visto a la señora Ahí reciclando Pero nadie Le dice nada Ahí salen Y votan también ¿Usted como turista ¿Cómo calificaría Llegar al parque Y ver esto? ¿Qué impresión se llevaría? Impresionante Pues si esto es La cara de Pacatativá ¿Qué puede ser el resto? Última noticia La fiscalía atiende Y acompaña a las víctimas Conozcamos la experiencia De una ciudadana Estoy con Catalina Víctima de una agresión física ¿Cómo va su caso? Ya se recolectaron Las pruebas necesarias Para llevar a juicio A la agresión Además la nueva subdirección De víctimas de la fiscalía Me ofreció orientación profesional No me han dejado sola Las víctimas Tienen su espacio En la fiscalía Denuncie La Fiscalía General de la Nación Comprometida con la paz Y con las víctimas Fiscalía General de la Nación Continuamos Desde el plote Del barrio Zambrano Donde se genera Esta gran problemática social Hemos dialogado Con algunas personas Hemos hablado Con Javier Rico Con el presidente De la Junta de Acción Comunal En fin Estamos haciendo Un clamoroso llamado A las autoridades municipales Aún tienen tiempo Antes de que El presidente Se vaya para Bogotá Para el Ministerio De Medio Ambiente Arradicar esta queja Porque es que no es justo Hace un momento Yo le decía Javier Esto es una vergüenza Que nos vean En El Rosal En Subachoque Y a través de Internet La problemática social Que se está generando Aquí Tenemos nosotros Como medio De comunicación El deber De denunciar Cada una De estas situaciones Porque Esto prácticamente Ataña A las autoridades Municipales Este problema Además de Visual Como lo decíamos Pues es un Problema De salubridad Que se está generando En este lugar Bastante delicado Decíamos De la acumulación Miren Esto que ustedes Ven aquí Al fondo Es una esterilla De una vivienda Del techo De una vivienda Es lo que lleva En el techo Y al parecer Hicieron La remodelación De la vivienda Y Lo que quedó Vinieron Y lo tiraron En este lugar También vemos Algunas partes De fibra De vidrio Que se utiliza Para también Para los techos De las viviendas Remodelan Recogen Todo este material Y Lo tiran En este lugar En este otro Vemos bultos Vemos Tazas de baño Bultos de escombros Tierra Inclusive Muebles Tejas De todo Lo que ustedes Amigos televidentes Se puedan imaginar Este es el tercer Programa Que hacemos Desde este lugar En lo que va Ha corrido De este año Y otros medios También Han hecho Énfasis En esta problemática Como ya lo decíamos La propia comunidad Ha subido Videos Y fotografías A las redes sociales Para denunciar Esta situación Y no pasa nada Javier Quiere decir Algo más Javier Rico Pues Él viene Trabajando No solamente Por Estas situaciones Que se presentan Como la de hoy Sino también Otras Que mejora La calidad de vida De los habitantes De algunos habitantes De Facatativá A veces Habitantes de la calle A veces Aquellas personas Que están En el problema De la drogadicción Pero Pero Uno de los problemas Más recientes Es Un par de señoras Que usted Recogió O conoció En el parque Y que Se asimila También Con la seguridad O con los problemas De inseguridad Que tenemos En este momento En Facatativá Háblenos Un poco Pues No las tenemos A ellas Aquí Porque Hemos querido Tenerlas Pero en este momento Están trabajando Estas señoras ¿Qué es lo que pasa Con estas señoras? Rodrigo El fenómeno Que se está Otra Falta De 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 Tema Las empresas Están Dando Por Las empresas De Flores Están Dando Por Emplear Personas De Fuera De La Ciudad Lejos Las cooperativas Las están Trayendo Y vienen Y las emplean Por Un mes Y vienen Y las dejan A la deriva Y la gente Pues Que les Toca Hacer Rebuscarse En la Plata Como sea Otras No se Pueden Devolver No es La excepción De estas Dos Muchachas Que Encontramos Rodrigo Las Encontramos La semana Pasada Quedándose En el Parque Simón Bolívar Ahí central Se quedaban Toda la noche Y al otro día Se iban a trabajar Porque como No les habían pagado Todavía No tenían Donde Quedarse No podían Pagar El arriendo No No podían Entonces Se quedaban Ahí En el Parque Simón Bolívar Y Duraron Casi una Semana Quedándose Ahí Entonces Que hicimos Pues Nos pasaron El informe Y las llevamos Para la fundación En estos momentos Están con nosotros En la fundación Sele Una fundación Recordémosle A la comunidad ¿Qué fundación es? La fundación Nueva Vida Dirigida por el señor Juan Manuel Mantilla Yo le colaboro Y Se llevó A la tarea De llevarlas Para allá Esta fundación Les está brindando En estos momentos Su alojamiento Y su alimentación ¿De dónde vienen Estas señoras? De Manizales De Manizales ¿Por qué de Manizales? En Manizales Se desplazan A trabajar A Facatativa Yo no sé Cuál es el fenómeno Eso es otra cosa Que no investigan No dicen Nadie está encima De eso También nos vamos A ir al Ministerio Ahí les tenemos Unas sorpresas Le cuento Rodrigo Que nosotros Ya no nos vamos A poner más A pelear Con Algo que no Ya es como Imposible Hacerlo aquí Dentro de la ciudad Vamos a seguir Los entes gubernamentales Es otra queja Que le tenemos Al Ministerio De Trabajo Para que investigue Estas cooperativas Están trayendo gente De fuera Las convocan 50, 60 personas Y qué es lo que pasa Se nos está invadiendo La ciudad Porque la gente Se va Ya las dejan Sin trabajo Y unos que se quedan Y cómo hacen Pues rebuscarse Cómo Pues no sé Atracando Bueno no sé El fenómeno Que se está presentando Ahorita Rodrigo Conclusiones Conclusiones De nuestro programa Especial del día De hoy Desde el barrio Zambrano Uno Las autoridades Deben tener muy en cuenta Especialmente La administración Municipal Sobre el encerramiento Que se hizo Sobre la avenida 13 Por parte del propietario De un lote Él está en todo su derecho De hacer el encerramiento De su propiedad Pero es que se Salió de su límite De su lindero Como lo hemos mostrado Y tomó parte De lo que será Toda la avenida doble De la 13 Que comunica La calle 15 Con el parque arqueológico Piedra del Tunjo Si no se hace algo De manera inmediata Puede que este señor No sabemos Con qué intenciones Lo hizo de cerrar allí Pero vemos de pronto La mala fe De querer adueñarse De una parte Que es espacio público Después cuando vayan A reclamarle De pronto ya dicen No, eso está encerrado Desde hace mucho tiempo Nadie dijo nada O sea que eso es mío Dirá el propietario De este lote Pues bien Ahí están alerta Las autoridades O hemos alertado Las autoridades Para que se pellicen Como se dice popularmente De este problema Dos Las basuras De este sector Los escombros El basurero Doña Juana Como lo ha dicho El presidente De la Junta de Acción Comunal De el barrio Zambrano Ahora lo denomina así Porque es que ya Como ustedes pudieron observar En las imágenes Están llegando recicladores De todas partes A sacar provecho De toda la basura Que tiran acá Como les decíamos Pasó un señor Con una carreta Con intenciones De botar unas bolsas Como vio Las cámaras De más noticias Pues se hizo el disimulado Y continuó con su camino Pero yo sé que más tarde Vendrá a tirar las bolsas En este lugar La queja de la comunidad La inseguridad por la proliferación De malos solores Insectos Carabineros Hemos visto en las ciudades Esto se nos está llenando De personas De mucho turista Y hablábamos con Javier Rico El problema De estas personas Que están emigrando Desde otras ciudades Del país Lejanas La costa atlántica La costa pacífica Manizales El eje cafetero Y que están llegando A Facetativá Todo por las falsas expectativas Que crean las cooperativas Que vinculan a estas personas Con las empresas productoras De flores Vienen, trabajan un mes Dos meses Se quedan sin trabajo Y comienzan a delinquir Porque no hay otra forma De el sustento Entonces Es un problema Bastante grave El que ataña A todo este programa Que hemos presentado El día de hoy Y que dejamos a consideración De las autoridades Toda esta problemática social A las cooperativas Les conviene Está rotando la gente Entonces Señor alcalde Hay que verificar Qué está pasando Con estas cooperativas Que están trayendo personal De fuera Del departamento De Cundinamarca De fuera De la ciudad De Facetativá Creando falsas expectativas E incrementando De esta manera La inseguridad No lo estoy diciendo yo Lo ha dicho El capitán Arenas A través de los medios De comunicación Porque ya Han podido comprobar Que esto es lo que Se viene generando Dejamos aquí Nuestro programa Por el día de hoy Pero Si La otra semana Vemos que no se ha hecho Nada Y que se ha incrementado La basura Y los escombros En este lugar Seguiremos denunciando Seguiremos Machacando Ahí Dando en la llaga Para ver si De una u otra manera Las autoridades Municipales Se conduelen De los habitantes Que están denunciando Esta situación En el sector De Zambrano Decía yo hace un momento Es vergonzoso Para los facatativeños Para las autoridades Que nos vean En todo el mundo A través de internet Que nos vean En Subachoque A través del canal 13 En el Rosal De lo que está pasando aquí Y Que líderes Como Javier Rico Y El presidente De la Junta de Acción Comunal Tengan que acudir Al ministerio Del medio ambiente Porque Las autoridades Municipales Les quedó grande Ejercer Vigilancia Sobre esto Y control De esta situación Yo sé que A algunos no les va a gustar La realización De este programa Porque Hay quienes Manifiestan Que los medios A veces somos Amarillistas En algún sentido Pero en este caso Estamos de parte De la comunidad Estamos de parte De estas personas Que ya no aguantan más Toda esta situación De inseguridad Toda esta situación De insalubridad De el querer Apropiarse De vías públicas Y Con ellos Seguiremos Trabajando A través de este Medio de comunicación Presentando Toda esta cantidad De quejas Y esperando Que en algún momento Las autoridades Del municipio Se pronuncien Y digan algo Al respecto Por lo menos Que digan Vamos a limpiar Vamos a hacer otra Campaña Pero Pero que no Que no quede La basura Ahí arrumada Y se olviden Del tema Soy Rodrigo Ávila Osorio Y les espero En otra emisión De más noticias Recuerden Ocho de la noche Aquí en el canal 3 de Cablemas Permiso Estás viendo La señal digital Del canal 3 Televisión regional Del sistema Cablemas Integrando a Pacatativá El Rosal y Subachoque Canal 3 Más televisión para ti El Rosal uno Teuva Este hojas Que no entend Exeter Adiós Luchas Go